Derecho 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es si Lola,ме tic animán,agado ¿por qué no pueden volver? ... Head, shoulders, toes, shoulders, toes, shoulders, toes... Head, head, head... ones, knees, knees, toes, your shoulders... Toes, shoulders, shoulders, toes, toes, get! I'm not going to die! I'm going to die! Are you ready? You're ready? Are you ready? Go! ¿Qué es lo que pasa? o hila ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! oh ah 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 100 1 1 1 ok 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 200 100 100 100 lang Congrats Next Ok 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 20,000 Ok 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 200 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, stop! Stop, stop, stop! Ahí está, ahí está! Adiós, adiós! Qalip 1, está aquí! Sí, mi asunto. Dímidme a pensar en qué es. En la ruleta de la palabra, que está, ¡Stop! 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 ¡Suscríbete!